...para de llegar las informaciones. Bueno. Lo último de lo último es lo que ocurrió con ocho militares en la zona norte del país. En Concepción un camión militar volcó. Hay tres militares gravemente heridos que están siendo asistidos ahora en el centro asistencial de Concepción. Ocho militares en total sufrieron el accidente. Hasta ahora se habla de un accidente. De un accidente que fue un vuelco del camión que les trasladaba a estos militares. ¿De la fuerza de tarea conjunta? De la fuerza de... Sí, son ocho militares que están asignados a trabajar con las fuerzas de tarea conjunta. El punto es que no descartan que pueda tratarse de una emboscada o de algún otro hecho relacionado con los grupos delictivos que operan en la zona. No se descarta esa posibilidad. O sea, ahora hay que peritar todo ese... Sí, va a comenzar toda una investigación. Lo concreto es que por ahora hay tres militares que están en grave estado. Atendidos allá. Están siendo atendidos allá. Se va a decidir si se los trae en helicóptero, en avión o cómo a Asunción para que reciban una asistencia más adecuada. Lo concreto es que de los ocho estos tres son los que están más graves. Bueno, vamos a estar en contacto con Dante Melgarejo, sobre todo, que está en la zona. Él está ahí, inclusive en un ratito ya vamos a estar mostrándoles las fotos de la zona donde ocurrió el accidente, cómo quedó el camión, se volcó completamente y son militares, repito, asignados. ¿Cuál es la ruta? A la vera del camino. A la vera del camino. Exactamente, vamos a darles más detalles.